Un cuerpo en otros cuerpos trata sobre cosas esenciales. La convivencia, la creación, la madre, realidades paralelas, el barro, no sé, volar alto y sentir la libertad de aves sin domesticar, los tigres de bengala, los niños estrella como seres sensibles con un aura mágica. Acababa de conformar una ecuación para la creación, y esto del barro, el barro madre, el barro cuna, el barro origen, y digo, el revuelco, el barro, y voy precisando mi destino. Y entonces, claro, compré bolsas de tierra, y las puse en la terraza, y armé una especie de estudio, de afirmación, y me revolqué con gusto en el barro. Y la voz, la voz de esta yamana que soy en escena, usada como voz en off, con el mensaje de bienvenida, desde volverse un poema, de contar, compartir un texto, cantar poemas, cada poema en su momento. Exploraciones digitales para completar, expandir estos poemas que levanté del papel apropiándomelos. Como no podía encontrar moléculas vistas al microscopio, porque no se puede, y representadas, dibujadas, no son interesantes a los ojos, tomé situaciones posteriores en el orden de la escala, como gotas de sangre vistas al microscopio, y entonces se ve una enzima expulsando una bacteria, y otra vista del flujo sanguíneo. Y después puse juntos ambos videos, y así cambiaron los tintes de color. Desde la vista al microscopio, o sea, algo muy pequeño, imbecible a los ojos, pero con un microscopio visto fantásticamente. En contraste con las vistas de partes del mundo, desde el vuelo de pájaro, y entonces la belleza desde las alturas. Y un linchera que vive por abajo, y dice tener también un cuerpo sutil, y hace alusión al mundo visto desde arriba. Ahí faltan cosas. Yo no vivo en esas partes del mundo. Ese muestrario está incompleto. ¿Se fijaron? ¿Ven bien? Ahí aparece la tensión, el contraste. Los riesgos de lo que los seres humanos construimos entre lo grandilocuente de la altura y la miseria de lo de abajo. Entre un cuerpo limpio, capaz de despedir una bacteria, aquel que nunca podrá, del riesgo como humanidad. Una obra bellísima en su totalidad. Sí, el cuerpo sutil del niño estrella de ella. El cuerpo... El cuerpo... Gracias.